Sabes como te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor y por tu amor Tú supieras que soy sincero Yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te llamo Podría verte en todo hasta mis ojos Quiero que ya tienes otro Tipos fríos y aburridos Todo que es un reticido Es un grande pez de ti Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Amigos, no me alucinarías Como no Amigos, basta, brindarme Digo yo me perdería Digo yo quiero todo y nada menos Pero tú ya tienes otro Y por frío me hago un río Y por frío me toques un replicido Eso no me puede venir Pero no te va Oye, diablo No me digas que no Y cuando sumas con las almas Oye, diablo No me digas que no Y cuando sumas con las almas Oye, diablo Y cuando sumas con las almas Oye, diablo Y cuando sumas con las almas Nadie me va a proteger Y cuando sumas con las almas Y cuando sumas con las almas Y cuando sumas con las almas Les cortaré de tu amor al carnal Déjame loco por favor, por favor Antes que yo me quede a ti Déjame loco por favor, por favor Soy un saldo de tu univás Déjame ir a tu rosario Por favor, por favor, por favor Soy un saldo de tu univás Déjame ir a tu rosario Soy mi froncio de verdad Y un fin yo creo ya Y me merezco Me merezco Me merezco Me merezco Me merezco Tengo preparado Tengo las maletas Vamos juntos a la caña Quiero contarme en la caña Quiero contarme en la caña Pasaremos de la mafia Nos bañaremos en la caña Vamos juntos a la caña Quiero contarme en la caña Pasaremos de la caña Nos bañaremos en la caña Pasaremos de la caña Nos bañaremos en la caña Nos bañaremos en la caña Vamos juntos en la caña Quiero contarme en la caña Pásame, vamos, ven a marcarlo, vayame con un beso marco O a la estación del metro Valdera Donde quedó la huella de nuestro amor O a la estación del metro Valdera Ahí quedó embargado mi corazón Oye, chopper, llévame a donde quieras Llévame a la villa o a la San Simón Llévame a Zopilco o a Tordera Llévame a Zopilco o a la San Simón 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 ¡Gracias! 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 ¡Ahí arriba están las botas! ¡Gracias! 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 Dices que eres la mascota, que eres mi enrocanolero Y se me muestra con tremenda mascota Todo lleno de tatuajes y luego hasta atrás aretes Y tu camiseta no es mi palica ¿Quién sabía la pensadera que eres una estrella de rock? Pero nadie imaginaba la meta Difícil de hacer a los tigres, al límite y a los tucamas Testigo de cuero negro para pantallar Taba de tarconazos con el pudor en Instagram Bailaba hasta el pulverazo con el pífono Siempre tras el gas y tazo Siempre tras el pífono Eres la pura milparreal Eres el bandero de la Manu El bandero roca-rolero Hoy está cinto, gasito, metalero ¡Quiero que eres la mascota, que eres mi enrocanolero! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Si acaso tú no ves, más allá de tu nariz No oyes a una flor reír Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz O dirifando el corazón Abri los años, escucha bien el valor de años Porque el camino no te despieres Hay un otro, un asco, baby, una vida, cara Y ahora nos va a ser mi opinar A tu que siente, no ves, te dar Es un pollo, es la vida, la vida Un pedo, danza, suena, si te detieno, si te chupara Si no puedes hablar, sin tener que ir tu voz Y ahora nos va a ser mi opinar Y ahora nos va a ser mi opinar Siento que la lluvia no te aporta La voz de mi sabor Grita con el alma, grita da grande Y ahora nos va a ser mi opinar Si acaso tu opinión, que a menos sí o no Y no saber ratificar Si puedes definir el odio o el amor Amigo, que desilusión Acérdame todo el rato negro Y todo lo aprieta del mar Y busca y aprende a discutir Entrando la puerta, caminando, suelto, noches Un rato, salvo de la muerte fiel He visto un año llorando al agua Entre sus sueños Entre sus sueños Todos son las que tengo, si te chupara De escucho la voz Ahora nos va a ser mi opinar Y ahora nos va a ser mi opinar Cuando usted ha gustado Lleva a suerte Cuando usted ha gustado Y ahora nos va a ser mi opinar Todo el año, grita da grande Y ahora nos va a ser mi opinar Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!